Si hubo escena donde vos llegaste a un llanto real, ¿cómo pudiste posponer tu persona en esa situación donde el llanto era totalmente verdadero? ¿Tenés alguna técnica al respecto? ¿O entraste dentro de la escena? No, yo la técnica que utilizo, yo no sé si lo llamaría técnica, o sea, yo trato de estar en el personaje y en la situación que está viviendo ese personaje, y me gana la emoción de la escena, no es una emoción fabricada para esa situación, es lo que me devuelve la situación, en ese momento yo estoy en ese personaje viviendo esa situación, y es la situación lo que me hace emocionar, así como cuando uno está frente al televisor y me dice yo lloré con tal escena, es porque también estaba cumpliendo un rol de ponerse en esa situación, y lo emocionó, yo hago más o menos lo mismo que el espectador, porque me pasa a mí también como espectador cuando estoy viendo un film, o cuando estoy viendo algo que me emociona, en ese momento estoy con la concentración puesta en el personaje, y me invade la emoción de esa situación. ¿También también tiene que tener hecho lo haces todo? ¿Cierto?